Bien, comenzamos a ver entonces el video que llega gracias a la gentileza de la empresa MNIT de Sudáfrica. Uno de los trabajadores de esta empresa nos ha facilitado el video que muestra los momentos previos y el momento preciso, cuando ya vemos que hay gente con aplausos. Estamos en la máquina T130, ubicados a través de las imágenes en los alrededores, y muestra el momento preciso en que se rompe. Se llega a los objetivos, que son los 622 metros que explicitó el ministro Lorenz Goldblum hace poco en la conferencia de prensa, que fue la galería que se alcanzó para llegar al objetivo planificado. Estas son las imágenes que se pudieron captar, donde se muestra a los mineros mezclados también con parte de las autoridades, celebrando el momento con abrazos en que se había roto con la perforadora T130 el lugar que se pretendía alcanzar. En el refugio, que está a 700 metros, no, sino que algunos metros más arriba, que es donde se encontraba precisamente el taller. ¿Y por qué descarto el refugio? Porque es a donde apuntaba principalmente el plan A. Entonces, tenemos algunas imágenes que no están, como se puede apreciar, de la mejor calidad, algo difusas, no solamente porque a esa hora de la mañana estaba la neblina de la Camanchaca, sino porque además hemos tenido que traspasarlo de un formato a otro, lo que incide en la calidad. Pero por supuesto que más adelante, en las sucesivas horas, en los sucesivos horarios de nuestros informativos, iremos mostrando las imágenes con más detalle. Pero ahí, en un claro que se produce, más gracias al cambio climático, se puede apreciar uno de los mineros con una bandera chilena, pasando por detrás de quienes se han realizado las labores, detrás de las autoridades. Cuando nosotros, Ramón, en ese momento ya estábamos en condiciones de comunicarle a todo Chile y a través de CNN Español, al mundo, también a Latinoamérica, de que efectivamente se había roto, se había llegado al objetivo. Después de este momento, donde se ven las celebraciones, podemos ya afirmar, a través de la conferencia de prensa, con la información precisa que entregaron las autoridades, que queda todo el proceso de determinar cuándo se realiza el encamisado. Conversábamos con las autoridades de Geotec, en realidad con el presidente de esa entidad, quien realizó la exploración, quien nos señalaba que, según su apreciación, por supuesto que eso no es oficial, solo hacía falta encamisar unos 70 metros, que es parte de lo que ustedes estaban conversando también con Macarena Morales anteriormente. Pero ahí están las imágenes, ustedes pueden ver las chaquetas rojas, ¿no?, distintivo del ministro Lorenz Goldborn, que está abrazándose con parte de los trabajadores, que participaron de esta faena. Hay descorches, me dicen también, aquellos que pueden apreciar las imágenes con más atención, de botellas de champaña, claro, cómo no, celebración después de todos estos días, más de dos meses en que se estaba buscando este objetivo. Tú lo relatabas durante las primeras horas de transmisión, poco antes, incluso de las 6 de la mañana, Ramón, que esta es una labor que se acometió casi sin antecedentes, no solamente porque era un trabajo sin antecedentes por los 700 metros de profundidad para realizar un rescate, sino que además se decidió seguir la guía de un sondaje. No es lo habitual, pero en este caso sí fue uno de los sondajes que había llegado a hacer contacto con los trabajadores, el que se siguió para dirigirse hacia el taller, que es el lugar desde donde probablemente en las próximas horas vamos a tener buenas noticias de que se va a realizar el rescate, uno por uno van a ser sacados los 33 trabajadores desde el interior del poste.